El catalizador o convertidor catalítico es obligatorio en los coches de gasolina desde 1993 y en los diésel desde 1997. El catalizador se sitúa en la línea de escape, a la salida del colector y antes de los silenciadores. La duración de vida de este elemento es generalmente de entre 120 y 200.000 kilómetros. El objetivo del catalizador es de responder a las exigencias europeas en cuanto a las emisiones contaminantes. Es relativamente fácil eliminar el catalizador de un coche de gasolina o diésel y sustituirlo por un tubo directo o también llamado dump pipe. El catalizador está situado entre el colector y el silenciador intermedio o el filtro de partículas. Suele disponer de al menos una sonda lambda. Esta se utiliza para definir la cantidad de combustible que debe inyectarse en relación con los gases de escape. Vaciar el contenido del catalizador y volver a instalarlo en su posición es una forma alternativa de obtener provecho de los beneficios que podríamos lograr sustituyendo el elemento por un supresor. Para ello tendríamos que extraer cualquier material contenido en el catalizador, incluido el panel cerámico, de modo que quede anulada la función catalítica. Así los gases circularían hacia el exterior sin la retención provocada por la transformación que reciben en el catalizador. La supresión del catalizador puede ser sancionada con una multa de hasta 7.500 euros. El artículo 325 del Código Penal, que hace referencia a la pena para quienes causen un daño al medio ambiente, prohíbe la retirada de un dispositivo anticontaminante, por lo que no se puede pasar la inspección técnica sin catalizador. Por lo tanto, en caso de desgaste, le aconsejamos finalmente que reemplace el catalizador de su coche.